...de si el cargo de los cartoneros hay, punto. Digo que a Garaboy no lo vimos nunca tirando un carro. Lo cual no lo ni viene mal de él, digo, pero no lo vi nunca. Raúl Castells, ayer fue noticia porque entró en Rosario en un supermercado pidiendo, entiendo que comida, pero hablando para el gobierno. Raúl, ¿cómo estás? Domán te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Fabián? ¿Cómo estás, Raúl? Bien. ¿Qué pasó ayer? ¿Fue ayer en Rosario lo que vimos? Bien, sí, fue puntualmente en el caso personal, fue en Rosario donde yo estuve, pero esto fue algo hecho nacionalmente y no fue ni hechos violentos en ningún lado, ni pedidos a particulares tampoco en ningún lado, sino que el gobierno reintegre los alimentos a los comedores escolares y a los comedores comunitarios, que en total, según la cifra que dio Daniel Arroyo, el ex ministro de Desarrollo Social de la Nación, son 10.500.000 personas y que este gobierno ha suspendido la entrega de esos alimentos. La segunda cuestión es que le reclamamos al gobierno nacional, que nos resulta inaceptable que la inmensa mayoría de los 7 millones y medio de jubilados y pensionados que somos en este país, estemos ganando 1.000 pesos por día en el caso de los pensionados y 1.200 en el caso de los jubilados, mientras que por otro lado la vicepresidenta de la Nación cobra 4.144.000 pesos cada 30 días, lo sentimos como un extraje. Estamos todos de acuerdo en eso, Raúl. Raúl, aparte de lo económico, el gesto moral coincidimos con vos en lo que acabas de decir todos. ¿Es la que te quieren preguntar? Le puedo preguntar, Raúl, este reclamo que usted llevó a cabo, ¿por qué fue en un supermercado Rosario y no en los lugares donde tiene que ocurrir? Claro. Porque si hubiera hecho en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, como es cada 5 minutos que hay protestas por el desastre que es la política que aplican, ustedes no estarían haciendo esta nota ahora. Sin embargo, es tendencia en las redes sociales lo que ha sucedido en el país porque ha conmemorado a la Argentina. Pero, Raúl, ayer debatíamos justamente... Se discuta y se discuta la situación de los jubilados y pensionados. Raúl, con todo respeto, claramente el pedido de ustedes es ultra genuino, ultra, pero lo que ayer debatíamos en el programa cuando veíamos las imágenes son las formas, porque la verdad que ver esa manifestación dentro de un supermercado y la verdad que nos lleva un momento, parece que es como un inicio de un saqueo o una cosa que es rara. Por eso también es noticia, por el impacto de lo que hicieron. Sigo un poquito el pensamiento... Raúl, 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 sigo un poquito... Perdóneme, perdóneme, perdóneme. Le iba a sumar una parte a la pregunta de lo que dijo Pampito. Sí, ahora la escucho con atención, pero mire qué casualidad, el argumento suyo es exactamente el mismo que nos decía la policía ayer, exactamente el mismo, piénselo, piénselo. En todo caso, lo que no puede ser ni la forma ni el fondo de lo que le hacen a los jubilados de este país... No, eso sí, Raúl, en eso estamos de acuerdo. ...alguien vaya a reclamar en un lugar donde hay comida el tema de la falta de comida que hay en todos los lugares. Esta nota se está haciendo desde Matanza. Acá ya han dado el radiograma de que la policía tiene que estar acuartelada y no pueden dar ningún tipo de licencia ni permiso por el temor a que haya un levantamiento popular. Téngalo en cuenta. Raúl. Raúl, por eso le estaba... quería sumarme... ¿Cómo le va? Silvia Fernández Barrio le habla. Sí, perdóneme. Hace mucho que no lo veía. Sí, sí. Don Raúl, como le dije siempre... Es un gusto escucharla. Nos cuesta mucho a todos ir para atrás y volver al tema de los saqueos, al tema de los levantamientos. Realmente es una parte de nuestra historia sumamente triste. La pobreza sigue subiendo. Estamos todos, aun los que tenemos buenas posibilidades, estamos peor que antes. Pero no le parece, usted que es un dirigente, con la historia que tiene, que es como prender una llama muy peligrosa en lo que hicieron ayer. Yo le entiendo la razón, ¿eh? Sí. Bien, la primera cuestión, Silvia, mire, nadie tiene derecho a generalizar y, por ejemplo, meternos a nosotros en la bolsa de los que son funcionarios del gobierno y están discutiendo porque algunos manejan millones y millones de presupuestos, que si quiere le damos los montos y los responsables de distintos agrupamientos y demás, con el reclamo genuino de la gente más pobre de este país, que son, entre pobres e indigentes, unos 25 millones de personas. Luego, lo que estuvimos haciendo ayer tiene que ver con dos temas puntuales. El lugar donde más miseria hay en todo el país, donde de 10 personas que hablan, entre 7 y 8, el tema que tocan es la falta de comida, y que lo que nos piden, sí, es Rosario. El lugar donde jamás, ni ustedes, ni los televidentes, ni mis compañeros que están acá, ni yo, jamás hemos visto que se hagan embutidos con condimento de chorizo, pero en vez de tocino y carne, el contenido sea polenta, chorizo de polenta, jamás lo hemos visto. Es así. Y frente a eso que estábamos viviendo nuestros compañeros en Rosario y demás, se hizo la jornada nacional de ayer y demás, porque el lugar que está más cerca de un estallido social, donde el hambre es más grande de todo el país, más que el Gran Buenos Aires, es Rosario. Raúl, queríamos escucharte porque, sabés, me conocés, sabés que a mí me gusta, creo que todo el mundo tiene que estar al aire y escuchar todas las voces, nos conocemos hace muchos años. Raúl, un abrazo enorme y gracias por hablar con nosotros. Bien, Fabián, no nos daría un minuto. Tengo el corte encima, dale 30 segundos. Y lo que hay para 100 comedores. Sí, sí, decilo, decilo. Por favor, le pido, mire. Ahí, en el caso nuestro, en el caso de Matanza, 2 millones de habitantes, tenemos 100 comedores. 100 comedores donde vienen miles de chicos y demás y lo que hay, lo que hemos podido conseguir para mantener todo. Hay un lugar, Raúl, donde la gente puede que nos está viendo donar. ¿Podemos darle a la gente alguna dirección si alguien quiere donar? Sí, cómo no. Esto es Granville 60, es Granville 60, Rafael Castillo. Granville 60, Rafael Castillo, Partido de la Matanza. Si no ponemos a Rafael Castillo, por una razón o por otra. Sí, y no puede ser, Fabián, que la comida nacional, la comida nacional terminó siendo, estos fideos, el guiso con Alita, terminó siendo la comida nacional de este país. Quiero repetir la dirección, Raúl. Granville 60, Rafael Castillo, Matanza. Raúl, un abrazo, gracias. Granville 60, Rafael Castillo, Matanza. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Raúl, abrazo enorme. Bien, nos vamos con esta imagen, la de los cartoneros recicladores que están pidiendo trabajar y colaborar en conjunto con las grandes cadenas de supermercados, los mayoristas, para ayudarse entre todos. Están en este momento cortando la avenida Rivadavia a la altura de Bodo por si vivís en el magro.